Música Partimos el taller de punto y línea sobre el espacio aquí en el Centro de Cultura Digital donde tomando como excusa las tecnologías y la composición de circuitos construimos unas piezas musicales para que los alumnos pudieran trabajar en colectivo para generar una presentación Generar a través de un proceso colaborativo entre los chavos que toman el taller un acercamiento a este trabajo que brindan las herramientas de nuevas tecnologías apostarle a que el proceso creativo es algo muy accesible no solo las nuevas tecnologías sino hoy jóvenes que tal vez es su primer acercamiento a un proceso de experimentación sonora pues nos mostraron su creatividad Otro lado también es romper esa perspectiva del consumo donde este tipo de instrumentos en tiendas de música son muy caros y espacios como el Centro de Cultura Digital nos permite tener este acercamiento a estas tecnologías donde ellos se dieron cuenta que con un poco de, con poca plata pueden construir este cosmos sonoro y ¡Gracias!